Bienvenidos a un nuevo video de Warrobot en el cual estamos disfrutando un poquito de la disciplina y de Smite, creo que se llaman estas nuevas, Vortex, Bulava, Kisten, Thermite y Afip, las nuevas, obviamente, para el que no sepa y es... Ya puedes comprar en la webstore de Warrobots utilizando el código de creador FEDE en directo en todas tus compras y aprovechar todas las ofertas para ti y tus amigos, no dejes pasar esta gran oportunidad. Apoya ahora a FEDE en directo y recibe un baneo de regado. Promoción valida solo para seres humanos, reptiloides, anorrakes, free to please y jugadores con Instagram de familiares femeninas de más de 40 kilos. Para el que no sepa y esto va solamente a durar lo que dure este tiempo y no se va a volver a repetir en la historia de la humanidad de Warrobot, estamos todos los jugadores del mundo entero, por lo menos el 99,9% porque yo he visto cosas raras, sin módulos. ¿Cómo? Sí, suscríbete, dale like y métetelo directo para saber qué está pasando. Nadie tiene módulos, están todos cancelados. Yo se los avisé, se los avisé hace prácticamente un mes y ahora estamos en este intervalo entre que pongan el nuevo sistema, perjudicar a algunos, beneficiar a otros. Yo creo que va a beneficiar a todos, pero bueno, cuando te cambian un poquito las cosas, cuesta adaptarse. Ahora bien, es un momento para destruir a todos los que usaban el FaceShift. Sí, 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 vos sos usuario de FaceShift porque es módulo activo y módulo pasivo, a la miércoles todo. Ya no vas a poder seleccionar de la forma que seleccionabas antes. Y ya lo habíamos mostrado el sistema, para quien no sabe, vaya a la lista acá de mi canal y se ve los directos, bueno, los directos que estuvimos mostrando esto. O sea, hace dos meses, para que veas cuál es el nuevo sistema. Yo sé que no te va a gustar, yo sé que no te va a gustar, pero bueno, es lo que hay. Bueno, capturando y balizas, Connie Moogie, no hace falta capturar balizas, en realidad yo tengo que estar haciendo daño a una distancia de 400 metros. Y le cambié las armas, porque tenía las dos Ultimate Pulsar y la de la Sónica Explosiva, que vino con el Condor. Pero me vine a hacer un poquito de paseo, mira qué lindo. Es que no es lo mismo disparar desde el aire esto, no es lo mismo disparar desde el aire. Y estoy sin módulos, ¿eh? Yo a este que le ponía, módulo de empujarme, payasómetro. Mucho Skyros. No está bufeado el Skyros, pero la gente lo usa. ¿Será un efecto Mandela? La gente lo usa. No está bufeado, o sea, tampoco está Nerf. Pero he visto muchos Skyros, o sea, o están desesperados por capturar balizas, o están en una tarea extraña, que yo capturaba balizas, era con robot de salto o vuelo. Bueno, qué sé yo, la gente está con el Skyro. He visto muchos Skyros, ¿eh? Y no es un robot nuevo. Lo usa la gente. Yo lo he recomendado, excepto que no tengas otro robot. Y bueno, pero Skyro, tampoco es para que esté ocupando el primer lugar de tu hangar. Si ya han regalado hasta el Kepri. Bumba. Pero bueno, la gente se decanta por eso y está muy bien. Yo no digo nada. Después no pregunte, ¿cuál es el mejor robot? Y tienes tres Skyros Nerang. Tres Skyros Nerang. Qué pera. Matar a todos con un Skyro. Sí, claro. A vos, te van a matar a los tres Skyros. Rysaila y Kernan Lane. Vuelto al infierno. Capturando y malizando, me hace falta, la verdad. Ay, no tengo fe, Swift. No tengo forma de escapa. Hola, querido. Cuando este Titán andaba bien. Blum, blum. Con todo el de Titán. Le nerfearon porque era muy bueno para los que lo sabían usar. Y lo tuvieron que nerfearle la habilidad. Qué loco de mierda. Mirá lo que pega. Guau. Y esto es el modelo especial, para quien no sabe. El modelo especial. Tarda 20 horas en disparar. Obviamente no son ni un Titán de la nueva era. Ni un arma de la nueva era. Para nada. O sea, lo que estoy haciendo ya es un tipo de... Una exhibición. Nomás. Cuando vas a ver los mejores aviones, no te muestran los mejores aviones. Te muestran los más viejos. Viste, una exhibición. Esto no debería usarse en la vida real. No debería usarse en la vida real. Me vienen a castigar porque saben que estoy perifícito. Por supuesto. Oye, me la dieron. Sale Dux. Ahora sí. Este sí es el mejor robot. Este sí es el mejor robot. Lo vamos a mostrar reventándole esta. Guau. ¿Cómo puedes bajarte un Titán tú solo? Mientras otro Titán compañero le está disparando. Ay. Ay, luchador. ¿No tiene tu retribución? Bueno, yo no tengo módulos. Pero lo mataremos igual. Me maté dos Titanes. Titanes con la ayuda de mi equipo y de mis novias. Metal Books. Tres, siete, 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 siete. Corte. Guau. ¿Qué puede pensar el equipo enemigo? Que era todo una mentira. No tengo Shield Raker. Mejor me largo porque las armas de fuego sí están full, tremendamente buffed. Como acabarán de ver, me reventaron. Saco el cóndor. ¿Quién era el que me estaba quemando? ¿Vos estabas molestándome en la escuela? Vení. Ahora no te hagas el cachero. No te hagas... Me estaba haciendo bullying. Y ahora que tengo un palo con un clavo, no me haces bullying. Mira vos. Qué casualidad. ¿Qué es eso? Un tipo con habilidad disparándome. Uy, me sacó toda la vida. ¿Pero qué es esto? Me rom... Me sacó toda la vida. Me matan sin disparar. No puede ser. Sale guarda rotafón. Ya me hicieron caer. No quería hacer esto. No quería hacer esto. Qué bronca cuando te matan un robot tan injustamente. Tan injustamente. Está al MK3, chicos. Está al MK3 ese robot. ¿Cómo puede ser que me lo hayan matado con un sanguchaje? Si el otro seguramente... Si lo tiene al MK3, lo tiene al mismo nivel. ¿Cómo puede ser que él me mató a mí? O sea, estamos en la igualdad de condiciones. Anda, en la miércoles. Ganamos en tu carajilazo. El ar de Nimugi podrá capturar la baliza a la mayor velocidad posible antes... Recién estarme spawneando. Así que... La baliza esta es mía, ¿eh? Mira la calidad con la que entro surfeando. Me pueden disparar. Dale. Fuego de supresión. Estoy expuesto totalmente a todas las lauchas. Necesito fuego de supresión de mi equipo. ¡Adiós, Pereira! ¡Yija! La baliza central es nuestra. Ahora... Traten de conquistar la pedazo de papanatas. ¡Guau! No le pegué ni una. No le pegué ni una. Eso es... Bueno, ya me la conquistaron. Es que... Mi equipo... De verdad, mi equipo... Mira a mi equipo... Todos atrás. Todos atrás. Bueno, yo también me voy a quedar... Bueno, vamos a jugar así. Vamos a jugar Warrobot así. Bueno, yo también me voy a quedar atrás. Me disparan con sigilo. Yo también me voy a quedar acá atrás. Mira. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Me voy a quedar acá atrás. Mira. Todos acá atrás. Sí, seguramente así ganaremos. Claro. Así juegan. Se instalan Warrobot y juegan así. No le eches la culpa a los desarrolladores. Es la gente. Saca a la gente de la ecuación y no existen problemas en el juego. Así que cuidadito cuando vayas a alzar la voz en contra de los desarrolladores. Te estás equivocando mucho. Te cagaste encima, como se lo decía. Oh, me voy a quedar acá. Claro. Y esto es culpa del que creó el juego. Claro, claro. Soy súper inteligente al pensar del juego. Mirá, mirá. Sí, sí, sí. Oh. Así vamos a ganar. Vamos, chicos. Nos quedemos acá. Están muy acostumbrados a la tontería de TikTok. Por favor. Por favor. Qué loco, viejo. Qué loco. Qué loco. Y este luchando solo. Y este tirando curveadas. Que la curveada le han pegado. Le han dado nuevas habilidades a la curveada. No puede ser que peguen tanto. Y desde tanta distancia. Y con tanta curvatura. Ay, dos Opium. Claro, sacan el Opium. ¿Saben por qué sacan el Opium? Porque ahora sin los módulos, el Opium pasa a ser el mejor robot. Claro. Si vos no le podés disparar, tienes curve en el aire. El Fafni podría decir que también. Pero no porque... Mirá cómo me dispara la rata. No porque... Mientras vos estás con el Fafni y no te das cuenta. Se te va el escudo. Y te haces el canchero y seguís volando. Mirá el láser que me pegaron. No, viejo. ¿Vos te crees que le estoy pegando? Yo uso estas armas porque me gustan. Pero vos ves que les tiré toda una ráfaga. Y no le hice nada. Pero no porque estaba en el techito. Simplemente porque el tipo estaba caminando. No es impar... Bueno. ¿Y pelear acá abajo? ¿Vos te crees que le voy a disparar? Pegan en el techo toda la bala. Mamá salva. Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Totalmente indignado con la gente. Toma. A ver, así. Ahí está cayendo con un poco de angularidad. Ese es el camper, ¿no es cierto? Chao. ¿Y este tipo acá? ¿En qué idioma habla? Oh, bueno. Así no es el canchero. Ah, que se va de ahí. Para ya hacer. Otra vez el mismo tipo con la misma... Salgo con el mismo muro, me llame cáncer. Orbital. ¿Por qué? Porque voy a volar y necesito supervelocidad. Un crisis con sigilo. ¿Vos te das cuenta? El nivel al cual hemos llegado. Mirá el láser que me pegan. El láser que me pegan. Lo que chupan. Bueno, si quieren hacemos en el próximo video. En el próximo video de Ferenidicto. Hacemos el ranking. Ni siquiera... Bueno, ranking top de las armas que son free to play ya. Porque son free to play. Pero que están totalmente brutal. Láser. Curveadas. En serio. Todo ese tipo de armas. Si la tenés, utilízalas. Utilizal. Porque van a ser la mejor opción. Seguramente las podés tener. Varias. Modelos especiales. Ya leveleadas un poquito. ¿Qué? Agarrar la última arma. Que todavía tenés una sola y no la tenés leveleada. No, no, no. Andate por la vieja y confiable. Loco. Qué alevos. Qué alevos. Mirá, 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 mirá. Y yo hasta que tire un tiro. Gracias. Se despertaron los nenes. Se despertaron. Qué bien. ¿Y allá? Qué mierda con ese van a despertar. Un kit saca. ¿Te das cuenta? Tiene... Hay un retraso. Hay un retraso. Esto es una condición médica. No me lo estoy inventando. Hay un retraso. ¡Vamos! El mismo tipo. Dijeron que iban a sacar esos parapentes que están acá en el medio. Estorbando. No. Vamos a tener que sacar las curvas. ¡Guau! Mirá la curvatura. Eso. Ya quisiera el planeta tener algo de eso. No. No puede ser. ¿Vos viste la curvas? ¿Vos viste la curvas? Todos escondidos. Todos escondidos. Claro. Claro. Van para allá y vuelven. Fíjate que es un comportamiento medio extraño el que tienen estos ceros. Fueron para allá y volvieron. Fue en el directo. ¿Por qué corres tan rápido? ¿Por qué se agarró tanto lado? Sáquese la... ¿Alguien me empujó de atrás? Ah, este me empujó. Lo que voy a hacer es... Hacerme el tonto. Buscar angularidad ahí. No le puedo disparar. Voy a máxima velocidad. Mato a este. Tenemos a este tipo que él no lo sabe. Le voy a salir por la espalda. Porque este no creo que esté campeando. Y por la espalda le voy. Nadie va a sospechar que va a recibir disparos por la espalda. ¡Ah, nada! ¡Les iba a ganar a todos! Guau, qué hermoso mapa. Qué hermoso mapa, ¿verdad? No voy a capturar la primera ni la segunda. Voy a capturar la segunda. ¿De verdad? Sí, señor. ¡Uh! ¡Largaros! No me pueden. Ah, cierto que el Pathfinder es el nene del reino. Increíble. El tipo te tira la habilidad, pero esa habilidad es superior a otras habilidades como la del Typhoon, que supuestamente es la mejor habilidad. Como la del Erebus. No, no, no. Este te dispara a través de las paredes. Ya no es como el Typhoon que disparaba unos disparos rectos. No, no. La evolución era del Erebus. Disparaba el mismo disparo, pero era como un disparo buscador. No, 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 no. No hace falta. Déjame el Pathfinder, perdón, estaba diciendo. Dispara a través de las paredes. Y te paralizan. No importa si sos un robot, un titán, un phase shift. No importa. Te mete la fila. En phase shift no, Federico. Silencio. ¿No ves que no hay módulos? No hay módulos. Ya me están haciendo cáncer. Federico, por favor. ¡Me matan! Sales por qué. Con este robot voy a matar a todos. ¿De verdad, modo diablo? Modo diablo. Modo diablo full focus. Se va a enganchar ahí. Es que se va a enganchar en esa cosa. De verdad. Se ve ha vuelto. El lobo. Muy bien. Tenemos un jugador acá que es totalmente retrasado y tontito. Los nenes de la PlayStation allá. Que recién es increíble. Claro. Yo me voy a mandar solo para que me peguen todos los cinco tipos que hay ahí. Con todas sus armas cargadas. Toma, payaso. Es el sacar ese robo de miércoles. Otro. Con congeladoras que las congela. ¡Anda la mierc! ¿Cómo me puede matar a un MK3, chabón? Con un arma congeladora de 1932. Migen de joder. De verdad. Háganme la lista. Alguien que esté viendo este video en este momento. Haga la lista de las armas. Las vamos a probar en el próximo video. Las armas congeladoras. La gel. La sniper. Las armas curveadas. No sé qué otras armas. Dije. Vayan anotando la fe de tener que probar esta, esta, esta arma. Que con esas te mataron. Y no puede ser que te maten un robot de MK3 al máximo. No puede ser. Te paralizan. Te hacen de todo. Háganme la configuración. El mensaje más completo. Y que tenga más like. Lo voy a copiar en el hangar. Y lo vamos a jugar. Sí, sí, sí. O en un video o en un directo. Tal vez en un directo. O en un video. O en las dos cosas. Sí, finirí con eso. Más vale. Alguien tome nota. Pero tome nota bien. Tome nota bien. O si no va a tomar nota. De like a aquella persona que sí se haya tomado el trabajo y hecho bien las cosas. Para que yo lo vea después. Sí, sí, sí. No puede ser. Hay armas que son del año del chingolo, vieja. Del año del chingolo. Mirá cómo me bajan la vida. No, no. Yo te... Ah, Ultimate Dion. Yo tengo tres, maestro. A ver cuánto te pego con tres. Yo tengo tres, maestro. A ver cuánto te pego con tres. Claro. En serio. Paren un poco. Paren un poco. Están tirando con cosas que no son de Jesucristo. No están en la Biblia. No, no. Ay. Mirá. Mirá cómo me baja la vida. Mirá. No, 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 no. Esto no tiene... No tiene... Claro, yo le tiro con tres al MK3, no le hago nada. Pero él a mí, teniendo el robot inferior, porque tiene una menos, una menos, y el robot sin la pintura me gana a mí. Alguien que me explique este suceso. Si yo tengo mejores armas y mejor robot. Anda, cara. Wow. 3i Mugi. Fede. Tu teoría de que cuando sacas un robot, te emparejan con gente que saca el mismo robot. Es falsa. Sí, 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 sí. ¿Cuándo te instalaste igual robot? Ayer, ¿no es cierto? Ayer aprendiste a hablar. Vérmalo. No. Qué cosa. ¿Cómo no quieren inclinarse el verdadero Dios creador, no? Qué hijo de su madre. Jacobo. Si vos te fuiste a otra dimensión. Ladies and gentlemen. 3i Mugi. Y tenemos... Uy, me metí. Me hice full invisible. ¿Qué? Tenemos un níder. ¿Quién utiliza níder? A mí me gusta ese robot. ¿Pero quién lo utiliza? Uy, este tipo que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No gastaré mis balas? Sí, las gastaré. Claro, no hay módulo. No hay módulo. Así que capturar balizas no te aumentaría... Nada. No, ¿qué era? Ah, eran los drones. Ah, bueno, drones sí hay. Por ahora. Ya como nos tienen acostumbrados, esto de acá a tres años se transforma en un Battle Royale. ¿Qué? No, no. No en un Battle Royale porque ya se queda viejo. En un Extraction Shooter. En un Extraction Shooter. Un modo de juego. En donde entras con tu robo, tenés que ir con unos amiguitos a recuperar una cosa, matar un par de bichos y salir antes de qué cosa. Un Extraction Shooter, Federico. Todo te tienen que pagar. Maca. Che, los que quieran ver el directo de Fede en directo se pueden suscribir a mis otros canales, por favor. Fede en directo. Tendría que dejárselo en el comentario fijado tal vez en los canales para el que quiera porque siempre recibo comentarios. Fede, ¿cuáles son tus otros canales? ¿A qué hora streameas? ¿En dónde puedo ver? Sí, y mucha gente se está perdiendo todo el contenido que hacemos a diario prácticamente de horas, seis, siete, ocho, nueve, diez horas, horas de diversión y están hueveando en TikTok y yo voy a hacer la salvación de ustedes. Pero claro, se los pierden porque no tienen ni idea. Entonces les voy a dejar en un comentario fijado acá en el video mis otros canales para que les llegue la notificación y toda la cosa. Activen, por lo menos no sean tan mancos. Suscríbanse bien, activen la notificación, sigan bien todo para que cuando estemos en directo no se pierdan horas de diversión en Fede en directo. Porque tengo unos juegardos para jugar, se vienen unos juegardos. ¡Uh, baby! Tic, 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 tic. Mira. ¡Oh! Sí, 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 eso es lo que quería Federico, te lo vengo a preguntar, no sé un montón. Mira el Dux. ¿Qué puede hacer el Dux? ¡Fed! ¡No, no, 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 no! ¿Ves que te dije? El 99,9% de gente no tiene módulos. Hay gente que sí tiene módulos. No sabemos por qué hay gente que tiene módulos. Explícamelo en comentarios. Ganamos en tu cara. Modulito. Quiero jugar con el Fede. Cada vez que lo mato me dañan. Solo quiero jugar con tu pies sin tener.